el que está esperando y que todo que te dedique en condiciones óptimas para casarse y la economía óptima para casarse la situación yo te dije a ti como fue que yo me casé en pandemia yo dije yo voy a ver si es verdad me quille fue un pique que yo me quille yo me casé de un pique satanato no me va a mantener aquí en mi casa de alrededor yo a veces le digo a mis jóvenes siempre le digo oigan cuando lleguen a un lugar dejen de pensar a la esposa mía aquí en este lugar porque eso no te deja concentrarte en lo que está pasando en el lugar te lo decía porque yo siento como que hay tanta presión social que a veces si los muchachos quieren casarse en dos años y si no lo logran en dos años tienen que durar tres y medio se sienten mal porque todo el mundo lo está viendo como tú entiendes como de que no tiene que tener algo raro me pasa a mí por ejemplo con ángel dice que le pasa él conmigo ángel les otro día le dijo a mi mamá usted no me avisó eso le dijo porque usted no me hizo eso y cómo te metió un gancho a mí test pero edificante de show el show más picante pero edificante del planeta hoy con nosotros una amiga mía de la vida señores de la existencia de los planetas de la humanidad su hermano ya es parte del equipo inicialmente chacho de que está viendo la vida de habiendo un dinero ya no quiere no quiere casi ni hablar con su hermana pero es parte de aquí todos los conocen y todas las conocen a ella ya tenía casi un año que no venía con nosotros la pastora lisi para radio la pastora vino por aquí cuando apenas comenzaba el proyecto de picante pero edificante de show la versión de youtube y nos dio su apoyo su apoyo estuvo aquí se comió un arroz buenísimo que le hizo y realmente eso se lo agradezco mucho para todos lo que hoy en día no 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 cuando ya cómo estás como decían estoy súper bien en el afán de cada día para no pecar para no coger el de mañana según me dicen la gente cuando se casa se afana menos pues entonces no sé si yo no me casé voy a chequear registro civil a ver si fue que me engañaron si me pusieron a firmar un wall impreso por ahí por la calle para todas eso precisamente yo quiero hablar brevemente con usted por unos minutos breves sobre esta nueva etapa de usted como casada como mujer casada y no se caso con un moreno batalla de un moreno gordito barrigón como yo se casó con un tigre fitz un tigre que come pechuga con guineíto un tigre que tiene barba se casó con unos niveles bien tú sabes que esto es picante pero edificante aquí hay que ser sincero hay mamá sí pero no me tiende que yo soy sincera no no es real aquí es real pastora qué tiempo yo te tiene de casada real como siete meses siete meses apenas todavía se puede decir que si todavía se está viviendo muchas cosas se está disfrutando mucho ese tipo de tallecinos lo vamos a tocar aquí pero a mí me han dicho pastora que cuando uno se casa usted se casó a qué edad fue veinticinco a los veinticinco cuando uno se casa me han dicho como que uno comienza a sentir como que como que hay algo como que como que tú te sientes más efectivo en lo que tú haces me lo han dicho varias personas yo creo bueno verdad todo el mundo tiene su propio manual entonces quizá yo voy a decir esto y otra gente va a decir no no por eso pero en mi caso tú entiendes en el contexto en el contexto no no exactamente yo creo que fue en ese contexto como que en todo el mundo diferente quiero decir claro pero yo creo que lo que te hace ser efectivo cuando tú te casas que el matrimonio te obliga a priorizar sí tú sabes que tú tienes que priorizar en la vida el matrimonio te obliga a priorizar sí 100% pero priorizar en el sentido de la familia priorizar en todo el sentido porque para tú puedes poner una cosa arriba tú tienes que organizar lo que va abajo tú no puedes poner si hay un desorden abajo y tú lo pones todo se cae entonces tú necesitas para tú puedes poner lo que va arriba tú tienes que organizar lo que va abajo y yo creo que algo que sí pasa con el matrimonio eso que yo por ejemplo yo soy una persona muy activa muy activa quizás en estos siete meses yo no he sido tan activa pero sí he sido más efectiva porque quizás no he podido hacer tantas cosas y justamente el no poder hacer tantas cosas tengo que enfocarme muy bien en poner toda mi fuerza para esas cosas que tengo que hacer esa es como lo urgente ya es una frase común pero lo urgente ha tenido que detenerse para darle paso a lo importante y en parte no influir no influirá en eso de que ya cuando ya tú lograste casarte soltarte como esa presión de necesitar casarte de buscar pareja de que si es la persona correcta podría ser un poco para no ser hipócritas sino nunca porque nosotros siempre estamos completos podría ser un poco porque sinceramente tú no puedes negar algo tú puedes ser que tú estés muy tranquilo en el mundo pero si tú llegas a un lugar donde tú sientes mucha gente alrededor yo a veces le digo a mis jóvenes siempre le digo oigan cuando lleguen a un lugar de gente pensada estará la esposa mía aquí en este lugar porque eso no te deja concentrarte en lo que está pasando en el lugar y uno uno como que hay un poco de tensión cuando uno es soltero siempre hay un poco de tensión como en con relación a eso ya sea que tú te sientas la persona más completa del mundo no eso no tiene que ver con autoestima es como algo normal yo creo pero pero aunque si tiene una influencia yo se la daría más eso de la priorización de priorizar las cuestiones más menos te duró en la soltería más o menos que tiempo incluye el tiempo que tuvo de noviazgo con su esposo con su actual esposo ah pero como 25 años como el tiempo que duró de soltería ok qué tiempo duró de soltería qué tiempo duró de soltera qué tiempo duró de soltera pero qué tiempo fue que él te duró de soltera estando de novia con ok nosotros duramos como casi dos años ni siquiera dos años me imagino normalmente esta pregunta la hago desde ese punto de vista del joven que está en una relación siente que hay un propósito en la relación pero por alguna razón tiene muchísimas dificultades usted tuvo dificultades para poder casarse con por eso recuerda lo último que yo tuve aquí que yo te dije yo te dije a ti tú me decía yo te decía que yo creo que los noviazgos deben de ser cortos pero si no pueden ser cortos está bien te lo decía porque yo siento como que hay tanta presión social que a veces si los muchachos quieren casarse en dos años y si no lo logran en dos años y tienen que durar tres y medio se siente mal porque todo el mundo lo está viendo como tú entiendes como de que no tiene que tener algo raro entonces yo creo que eso es siempre hay guerra verdad para uno casarse yo creo que el punto está en tu poder esperar de forma prudente sabiendo que pasarte por seis meses de lo que tu pastor te dijo que lo óptimo que son un año y medio no quiere decir que tú ten pecados y al mismo tiempo también se proactivo con eso porque si el que está esperando de que todo que te dedique en condiciones óptimas para casarse y la economía óptima para casarse y la situación yo te dije a ti como fue que yo me casé en pandemia yo dije yo voy a ver si de verdad sí real me quille fue un pique yo me quille yo me casé de un pique sataná tú no me va a mantener aquí en mi casa me voy a casar me casé me casé a lo que tú quieras ahora qué vamos a ver qué tú haces ya yo estoy casada ya estoy casada míreme pastora y en sí cuando usted se casa recién casada llega la vida la vida común me entienden en la casa en la cuestión en la cuestión yo he leído y escuchado mucho que le he escuchado que el matrimonio es una zona donde la gente se descubre 100% de una forma en la cual el noviazgo en el noviazgo la gente no se conoce ha tenido esa experiencia usted ha sido agradable o no esa experiencia 100% y no y no eso yo creo que todavía cuando tú eres amigo y tu paso tiene una relación de novio la gente tiene que conocerte bien cuando tú eres amigo y yo siempre le digo a la gente cuando tú eres amigo usted tiene que intentar conocer lo mejor que pueda pero cuando tú seas novio tú te vas a conocer de una forma totalmente diferente a cuando tú eres amigo y eso se magnifica cuando hablamos de del matrimonio y yo creo que lo importante es tú ten eso pendiente para tú saber ok yo me voy a casar con lo que yo conozco de esta persona pero cuando yo estoy descubriendo lo otro de esta persona yo tengo que entender que yo ya tengo un compromiso con eso tú entiendes porque él y pasa lo mismo al revés me pasa a mí por ejemplo con ángel brisa que le pasa él conmigo ángeles otro día le dijo a mi mamá usted no me aviso de eso porque usted no me aviso de eso en cómo te metieron un gancho a mí al final es así en el sentido de que no hay forma uno nunca termina de conocer al otro definitivamente pero eso lo interesante sí o sea desde mi punto de vista divertido eso es lo divertido que tú todavía está conociendo tú puedes tener 10 años con una gente tú todavía está pero mira fulano porque uno va conociéndose y evolucionando y mientras el otro evolucionando que tiene que volver a conocer así es así usted dice que se casó por un pique en algún momento usted sintió que si no se cansa si no se casaba la relación de una u otra forma ya iba a terminar bien o que la solución era casarse una muy bien argumentadores de vídeos que no pueden oír el chiste y reírse un pique no es una razón para que una persona si lo sabemos entiende el contexto de comentario o yo entiendo el contexto del chiste o que el gracia de una vez como va a decir si usted no siente inseguridad delante de casa no lo que no sabe lo que me pasaba a mí que yo sentía que yo tenía que tomar una decisión es más yo todavía a mí me todavía me estaban empujando un poco a tomar la decisión pero era porque realmente era el momento adecuado para yo porque yo por ejemplo yo tenía mucha ansiedad porque yo quería casarme pero al mismo tiempo tenía mucha ansiedad porque yo no estaba viendo que el panor yo no sabía cuando el panorama iba a permitir que eso pasara porque nosotros teníamos planes pero llega pandemia pasa esto pasa lo otro y las razones por las que yo no quería casarme cuando yo soy confrontada por ejemplo por mentores y líderes me dicen que yo entiendo que si tú pero eso eso no es una razón de que tú quieres casarte en tal lugar y como tal lugar está cerrado no me puede ser que no te vas a casar porque es tal lugar porque lo que pasa es tal lugar tú entiendes entonces cuando yo misma me confronté a mí cuando cuando yo fui confrontada con esa y yo misma me di cuenta de eso eso como que también comenzó a hacer que yo me replanteara verdad lo que yo estaba entendiendo por el matrimonio entonces yo en ese momento tomé la decisión porque yo creo que parte de lo que nosotros hacemos con con la madurez es eso el poder tomar decisiones tú sabes cuando yo veía por ejemplo las situaciones superficiales que era lo que me evitaban tomar el paso y yo misma la media es verdad que un disparate es verdad que un disparate pero ese es mi caso quizá el de otro sea un poquito diferente ya usted entró en una etapa muy bonita de la vida aparte de casarse que es la de comenzar a liderar una congregación y asumir ese llamado que usted ha recibido desde hace mucho es el de pastorear eso es muy bonito muy lindo estoy hablando en la entrevista delito y yo cogiendo llamadas qué consejo usted normalmente le da o le ha dado o le daría a un joven que al igual que usted estaba previo a casarse y tenía diversas circunstancias por ejemplo una de las circunstancias más comunes que le pasan a los jóvenes es que los días previos a casarse sienten una fuerte inseguridad con la persona que se puede conocer pero eso es natural si sabes que yo casi no me caso con el esposo mío pero nosotros no podíamos vernos los días antes de casarnos peleábamos pelea pero por todo no ponga el celular de esa forma peleábamos y lloraba yo decía señor pero yo me estoy volviendo loca señor estatana señor eres tú que me está diciendo algo y yo como que no el discernimiento me está funcionando y yo me acuerdo que me senté al lado de la esposa de cales y estoy así senta así me dice la esposa de cales grabando quiebra me muchacha lo día antes de yo casarme yo odiaba a este hombre ay gracias por decirme eso porque yo me acabo de quitar un peso de arriba pero es porque obviamente uno siente un poco de temor porque uno le teme a lo nuevo la gente que se sube una montaña rusa para tirarse quiere tirarse pero siente miedo aunque tú quieres tirarte yo creo que el matrimonio también un paso es un paso muy drástico y obviamente hay como un poquito de miedo interno que hace que uno pueda sentirse así pero cuando ya uno ha recibido como como la confirmación del señor sobre ellos no hay batalla no hay batalla para ir cerrando pastora featuring con alex sueldo señores es que alex es yo yo decía que yo decía que no es el espíritu porque no yo dije feliz me robó mi capture los otros días pero es que alex es yo yo decía que exactamente lo mismo que tú decías que alex el tipo yo creo que es la persona más completa que tenemos en la música urbana cristiana y tú puedes colaborar con una persona así y alex es un tipo tan sencillo tan humilde es un tipo es un tipo muy genuino tú sabes muy íntegro y eso te inspira a ti tuve la calidad de artista que pero al mismo tiempo la calidad de persona que es yo creo que eso es lo que más más te llega a ministrar cuando tú logra quizás algún tipo de colaboración como eso yo creo que lo que lo que más me ministra a mí es poder compartir con las personas y ver que siguen siendo es una bendición y en mi caso me pasó igual con alex señores busquen quiebreme remix está en la plataforma de youtube y en todas las plataformas digitales ahora me y estos números para todo y qué es esto una locura vayan rápido al canal de la pastora y tírense este video yo espero que que están pregrabados sea verdad lo que él dijo para que señores tópicas de prodificante de show el show más picante prodificante del planeta alice y para la para toda la madura del movimiento yo le bendiga suscribas a este canal es el canal de lice siga su música seguimos activos bendiciones las